En julio como en enero cultivó una rosa blanca En julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca Y para el cruel que me arrasca el corazón con que vivo Y para el cruel que me arrasca El corazón con que vivo, cardos y ortigas cultivo Cultivo una rosa blanca Muy buenas tardes Feliz de estar como participante, como invitada al noveno taller de paradigmas emancipatorios Yo soy Tomasita Quial Registista cubano Primer valiente, a ver ¡Viva la emancipación! ¡Viva la emancipación! ¡Vamos, rápido! ¡Viva la emancipación! Cuidar nuestra integridad es una tarea dura Cuidar nuestra integridad es una tarea dura Y conservar la verdura sin perder la identidad Que juzgue la humanidad que los sueños, sueños son Que la diversificación hace crear nuevos puntales Y aunque no seamos iguales ¡Viva la emancipación! Los cinco héroes volverán muy bonitos ¿Quién lo pone? Dígame su nombre Paulina De Perú Perú Vamos Es Paulina del Perú Del Inca José Gabriel Es Paulina del Inca José Gabriel Es Paulina del Perú del Inca José Gabriel Y valiente como él aseguro que eres tú Perú En este pueblo por Dios que eres tú a los cinco héroes volverán. A ver, ¿quién más? Que nos ajuste como un cinturón estrecho La gente tiene derecho a vivir como le guste Pobre del que se disguste y esté sintiendo temblor Siempre que sea con honor se puede ser novio o novia Digámonos no a la homofobia, lo importante es el amor Los intierna de Brasil Me dijeron que allá en Río falta una reforma agraria Me dijeron que allá en Río falta una reforma agraria Y en San Paulo es necesaria como hay en el Caimán mío Aquí sí hay un poderío Aquí el sistema no es ruin Y el campesino es amín Habrá que ganar la guerra hasta que tengan su tierra Y en la los y tierras de Brasil Y en la los y tierras de Brasil Le debemos a partir esta América soñada Y aquel asalto al Poncada que sin ir estuvo allí Pero un parpudo bambí Y su escuela de un cuartel Y si no fuera por él Estaríamos en el lodo Cuba se lo debe todo al comandante Fidel Nada más La resistencia hondureña La resistencia hondureña Eso me lo puso por supuesto un hondureño Dígame su nombre Berta César Berta de Honduras Ah Berta 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 Lo ocurrido con Celaya mantuvo a un pueblo llorando Lo ocurrido con Celaya mantuvo a un pueblo llorando Pero hay que seguir luchando para que el yanqui se vaya América la batalla la va a ganar si se empeña Si el Salvador nos enseña con Chile lleno de amor Y que luche por su honor la resistencia a Hondurea ¡Gracias!